Claro que sí, mis amigos, pues estamos aquí con nuestros amigazos, los huicholitos que tocan de una maravilla, amigos. Estamos a vísperas del día 30, hoy 27 de noviembre del 2022 y nos van a echar aquí una rolita nuestros amigos. ¿Qué tal por aquí? Este, qué chulada de mujer para toda la raza, para todos los paisas por ahí, el saludazo. Y se las dedicamos, claro que sí. Vámonos. Que chulos ojos, las que quieres saliendo joven, te estoy mirando. Que miradita, que le voy a hablar de amores, de chulada de mujer. Parece que estoy soñando y no quiero amarecer. Que mueren, poquita, que ojitos tricos, ojitos que tocan el fuego del amor. Que mueren, poquita, que ojitos tricos, ojitos que tocan el fuego del amor. Son, poquita, que ojitos que tocan el fuego del amor. Son, poquita, que ojitos que tocan el fuego del amor. Parece que estoy soñando y no quiero amarecer Que cuerpo, que cara, que ojitos, coritos Ojitos que provocan el fuego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos, chiquitos Ojitos que provocan el fuego del amor Gracias mi compita, de acá Cris Loures Con mucho gusto, aquí andamos con un nuevo estilo wixarica Ánimo pues, gracias Salud Salud pues